Muy buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, este año de una manera muy especial de vuelta en Canal 4 como en los inicios de Mundo Bebé, hoy ya transformado a Especialistas en un producto mucho más completo y muy emocionada de poder volver a esta pantalla, a estos estudios con este gran equipo así que vamos a tener una gran temporada número 15 en este Especialistas que va a seguir aportando a tu calidad de vida, que va a seguir aportando al cuidado de la salud integral de cada uno de los integrantes de la familia, de cada una de las personas, de tu círculo íntimo, en cada una de las etapas en el embarazo, en el crecimiento, en la adultez, en la vejez, vamos a acompañarte con profesionales por supuesto referentes de la especialidad en nuestra provincia y vamos a seguir llegando a tu casa desde diferentes maneras. Hoy con mucha calidad y con mucha emoción a través de la pantalla de Canal 4, no quiero empezar sin agradecerle por supuesto a toda la familia Jaquet, a Juli Poce, también por hacer todo lo necesario para que Especialistas se sumen a la programación de Canal 4 y así pueda llegar a toda la provincia y a todos los lugares donde vos quieras porque a través también de la web y de las plataformas digitales podés encontrar este programa en el momento en el que vos decidas, en el momento en el que vos estés disponible para poder verlo. De más está decirte que nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, te sigue acompañando durante cada uno de los programas, durante cada uno de los vivos para que estos consejos de los profesionales queden plasmados allí, vos puedas tomarlos y compartirlos como te sean necesarios. Vamos a tener un año muy especial, vamos a hacer este programa durante una hora y media como ya estamos acostumbrados, hace aproximadamente 13 años que fue creciendo, que se fue modificando y los domingos se va a repetir a partir de las 10 horas también en la pantalla de Canal 4. Así que vamos a poder acompañarte durante toda la semana por supuesto con el formato que vos ya estás acostumbrado, con 4, con 3 temas, con 4, con 3 invitados o más para que puedan recomendar desde su lugar, desde su especialidad, aquello que es fundamental para aportar a la calidad de vida, para acompañarte en algún tratamiento y sobre todo para cuidarte. Hoy vamos a agradecer también la indumentaria de la gente de Eterio, Eterio Indumentaria by Jujuy Models, lo pueden encontrar en Patricias Argentinas, 495, muchísimas gracias por acompañarnos durante este año, gracias a Marquitos de Fusión Peluquería en Urquiza, 558 me peinó y me maquilló impecable con los mejores productos y con toda la onda, un beso muy grande a Marcos y a todo su equipo. A mí a Bienestar y Belleza en Alvear, 1349 también, por la belleza de manos y pies y el cuidado durante toda la semana, al doctor Fernando Soler, Boadas de Soler Clínica Estética, en Avenida Ilia, 563, que nos viene acompañando también hace muchísimo tiempo, un beso muy grande. Así como el doctor Esteban Salazar Reinaldi, de Recuperación Capilar, en Avenida España, 1528, primer piso A, que tiene lo mejor, la mejor tecnología en cuanto a restauración y reparación capilar. Canela y miel, viandas vegetarianas, las podés conseguir o consultar también al 388-4100-659, tiene la comida casera y riquísima, súper nutritiva para equilibrar tus días. Las vías de comunicación de este Especialistas en la temporada número 15, lo fundamental, www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las redes sociales, tenés el canal de YouTube y te va a ir derivando según lo que vos más utilices. Entonces, nos encontrás en Instagram, nos encontrás en YouTube, nos encontrás en Facebook y también, por supuesto, en WhatsApp, tanto en las plataformas de Canal 4 como en la de Especialistas. En el 388-42-15443 también, allí te podés comunicar con nosotros y dejar tu consulta para el profesional que esté participando en ese momento del programa. Vamos a arrancar hoy hablando acerca de las sonrisas, de las sonrisas cuidadas, no de las sonrisas perfectas, sino de cómo cuidar y cómo saber que estamos sanos, con una buena salud bucal en los más chiquititos, junto a las odontopediatras más reconocidas de nuestra provincia. Vamos a hablar acerca del autismo, porque ayer se conmemoró el Día Mundial, acerca de esta condición, vamos a conocer fundamentalmente el diagnóstico, vamos a hablar acerca de la fertilidad o de la infertilidad y los paradigmas actuales. Y también vamos a hablar acerca de los vínculos de pareja. Imperdible el programa de hoy, quédate prendidito en la pantalla de Canal 4, así arranca temporada número 15 de Especialistas. Arrancamos con este especialista. Si vos te querés comunicar con nosotros, www.mundobebcontenidos.com.ar Allí tenés todas las vías de comunicación y van saliendo también en pantalla para que puedas mandar tu consulta y por privado se la vamos a enviar al profesional en cuestión y vamos a tratar también de resolver ese tema junto con un profesional idóneo y reconocido en nuestra provincia. Para abrir la temporada número 15 tenemos una cábala. Yo creo que hace 14 temporadas y media más o menos, que son nuestras odontopediatras. Ellas son además dos personas, dos mujeres, súper emprendedoras, trabajadoras, buena vibra, dos amigas y son las odontopediatras de referencia en nuestra provincia. Estamos junto con la doctora Maricel Dipp y la doctora Teresita Luna de Rodríguez. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto estar acá en esta nueva casa. Muchas gracias. Y en este primer bloque del primer programa de la temporada número 15. Inaugurando el programa y bueno, con mucha suerte que sea. Exactamente. Con buenas vibras. Con buenas. No, principalmente para encarar todo. Como siempre. Claro que sí. Vamos a hablar de eso, de la sonrisa que nos caracteriza o que las caracteriza a ustedes tienen que ver con la cantidad de los dientes, con la forma de los dientes, con esa sonrisa genuina que no tiene que ser perfecta, pero sí para mí tiene que ser hermosa. Tiene que ser hermosa. Yo siempre digo que la sonrisa es la carta de presentación de una persona. Que se acerque a alguien con los dientes sanos, limpios, no sé, es una buena sensación, te da esa linda imagen de salud, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces es muy importante que mantengamos esa dentadura en buena salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Concurrir a los odontólogos dos veces al año. Debemos concurrir desde los seis meses, ¿sí? Primero tenemos la dentición temporaria que son los dientecitos de leche, que yo siempre les digo a los papás que se llaman de leche porque son blancos como la leche. Bien. Porque siempre después te dicen, pero ahora están saliendo dientes nuevos y son más oscuros, ¿sí? Porque primero salen los dientes de leche. Estos dientes son chiquititos, son 20, no son tantos, pero son igual de importantes. Aquí Finita tiene el modelito, miren los dientecitos, ¿sí? Aquí los tenemos, los dientes temporarios que son estos dientes chiquititos, los dientes permanentes son los que se están formando arriba o en el maxilar inferior los que se están formando abajo. Es lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos los dientecitos de leche y los de arriba no los vemos. Pero así están ubicados. Son tan importantes como los dientes permanentes porque me guardan el lugar para el diente que va a salir, porque cumple su función, sirven para la masticación, para la afonación, para la deglución. Y son dientes que también duelen. Muchas veces los papás nos dicen, pero ¿duele, doctora? ¿Tiene nervio? Sí tiene nervio. Esos puntitos rojos que nosotros vemos, si notan aquí en el macromodelo, son los nervios de los dientes. Por lo tanto, un diente de leche es tan importante como un diente nuevo o un diente permanente. Por lo tanto, debo cuidarlo, debo ir al odontólogo para mantenerlo en salud. ¿Sí? Así es. Y la sonrisa sigue. Primero con los dientecitos de leche y después la sonrisa con los dientes permanentes. Perfecto. La sonrisa es lo más agradable que tenemos. Los dientes de leche son 20, pero los permanentes son 32. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre los de leche y los permanentes? Los dientes de leche son pequeños y blancos y son 20. Los permanentes, la boquita es más grande, son 32, 16 arriba, 16 abajo. Y están divididos en grupos. Tenemos los incisivos que cortan, los incisivos centrales y laterales, los caninos que desgallan y las muelitas que muelen. Bien. 32 en total. ¿Y qué pasa si falta alguno en algún momento? Si falta, el diente que está al lado se colle. Ya sea el de adelante para atrás, el de atrás para adelante. Y si falta el de abajo, el de arriba baja y traba. Entonces es muy importante que tengamos toda la dentición completa. Actualmente, antes se hacían demasiadas extracciones. Ahora se trata de hacer menos porque se restaura más, se conserva más la dentición. Y también está la implantología, que es la que coloca el diente que falta. Bien. Eso es para que sigan teniendo una buena masticación, una buena sonrisa, una buena afonación. Y hay otra dentición. Sí, sí. ¿Puede suceder que directamente no se forme? Sí, claro. Eso se llama genesia. Puede ser que un diente no se forme, que se llama genesia, o que haya un diente de más, que se llaman supernumerarios. Y entre esa dentición de leche y esa dentición permanente, tenemos una en el medio que se llama dentición mixta, que es cuando tienen los dientes de leche y empiezan a cambiar algunos por dentición permanente. Bien. ¿Ese recambio lleva cuánto tiempo? Bueno, empieza a los seis años y es hasta los doce. Claro. Ah, pero siempre están en permanente cambio. Y nosotros, los odontopediatras, debemos en esa etapa estar muy atentos. Debemos ver qué está cambiando, cuánto es el espacio, cuánto se han desarrollado los maxilares, cómo si están alineados o no. Nosotros entramos mucho en esa zona, en esa parte de la vida, para que ellos crezcan sanos. Bien. Es una etapa muy importante porque cuando empieza el recambio de esos dientes, nos damos cuenta si el maxilar ha crecido normalmente o está muy pequeño o está desviado, si los dientes están inclinados o no. Y entonces es el momento de hacer prevención y empezar a guiar esos dientes. No hay que esperar hasta los doce años. Muchas veces nos ocurre en el consultorio que vienen los pacientes y dicen, no, me dijeron que espera que cambie todo. No. El maxilar lo podemos estimular para que crezca. Hay una etapa de crecimiento que si ponemos plaquitas de ortopedia, lo estimulamos y hacemos que se ensanche, que vaya creando un poquito más de espacio y podemos así evitar una ortodoncia. Yo siempre explico, no todos los pacientes se va a evitar la ortodoncia, pero sí la mayoría. ¿Sí? Claro. Si nosotros hacemos prevención y concurrimos al odontólogo a los tres o cuatro años de los niños, cuando vamos viendo el desarrollo es mucho más fácil. ¿Sí? Por supuesto, nosotros siempre decimos el primer control a los seis meses. Si no hemos ido a los seis meses, por favor, lo antes que puedan para que uno pueda hacer prevención en ese niñito. Y vamos a prevenir no solo caries, sino también la mala posición dental. Claro, claro. Totalmente. Y hace falta que nosotros vayamos al control. Si no vamos a prevenir un tratamiento de ortodoncia, por lo menos vamos a iniciarlo tempranamente, va a ser más amigable. Siempre el diagnóstico precoz y la prevención es lo mejor, siempre. ¿Y a qué edad debemos ir? A los seis meses cuando salen los primeros dientecitos. Y una pregunta que siempre nos hacen, ¿y si no han salido los dientes, ¿debo limpiar la boca del bebé? Las mamás nos preguntan siempre eso. O sea, ¿en una boquita edéntula, sin dientes, hay que limpiar? Bueno, antes se decía que sí y actualmente se dice que no es necesario limpiar la boca del bebé porque la leche materna que están tomando y la saliva hacen lo necesario y potencian la boquita del bebé. Bien. ¿Cuándo la tenemos que limpiar? Con cepillito y pasta, pasta fluorada, desde que aparece el primer dientecito. Porque la pasta fluorada, el flúor, lo que hace es en forma continuada hacer como un tópico de flúor que fortalece el esmalte dentario. Aunque no se puede enjuagar, ya a los seis meses empezamos con la pasta. Sí, pero en determinadas cantidades. Por eso vamos creciendo en la cantidad. Cuando tienen seis meses, una muy pequeña cantidad, medio ayos seco. Cuando ya tienen dos años, un ayos. Cuando ya tienen cuatro años, empezamos ya con una arveja. Siempre el cepillo seco, no mojarlo, ¿no? Claro. No mojarlo. Y esa aplicación tópica del flúor nos va haciendo crecer a los niños sanos. Más lo que recién hablábamos, el agua. Debemos promover el consumo de agua. Porque el agua también tiene flúor que fortalece sistémicamente esos elementos dentarios que están en formación. Totalmente, totalmente. Recién decían que la cantidad, o sea, que sobre o que falte algún diente también se puede dar genéticamente. También se puede dar. Es muy común, sobre todo si a uno de los papás le faltó un diente o tuvo un diente de más, se puede repetir y se puede repetir entre hermanitos. Por eso siempre cuando nos comentan esto pedimos una radiografía panorámica para tener una idea de cómo va a ser esa boquita para poder prevenir. Claro. Y puede ser en cualquiera de las dos denticiones. Puede ser en cualquiera de las dos. Ajá. Exacto. Pero tengamos en cuenta algo. Si a mí me falta un diente temporario, coloco un mantenedor de espacio. Que puede ser un tipo coronita, una prótesis, algo de eso. Pero no se pueden hacer implantes en niños. Claro. ¿Sí? En cambio en un adulto a partir de los 18 años puedo hacer un implante. Esa es la diferencia entre los dos. Pero sí se puede ir reponiendo ese elemento que está faltando. Y si hay un diente de más, se lo extrae. Ajá. Porque no se lo deja. Porque puede impedir el descenso del diente nuevo o se puede formar un pequeño quistecito. Si está, por ejemplo, los dientes bajan vertical, si está horizontal, acostadito, se puede formar un quiste. Por lo tanto, estos son hallazgos radiográficos. Que uno los detecta y se aconseja el procedimiento a seguir. De acuerdo a cada caso. Claro, en particular. Exacto. ¿Y la forma que van a tener los dientes también tiene que ver con la genética? Sí, sí, sí. Forma, color, tienen que ver con la genética. ¿Va a ir cambiando a lo largo de mi vida, modificándose así como del blanco en el de leche y después un poco más amarillito en el permanente? Bueno, los dientes de leche son blancos y los dientes permanentes son más translúcidos. Y cuando tenemos la dentición mixta podemos ver los dientes nuevos, permanentes y los de leche. Pero ¿por qué le han salido tan amarillos, doctora? O sea, se ve esa diferencia que después cuando hace el cambio total ya no se ve. Y si pueden cambiar de color los dientecitos a lo largo de la vida, sí, pueden hacerse un poco más amarillos, pueden teñirse con las comidas. O puede ir como más cerruchito cuando estamos en la infancia y después se va alisando, ¿no? Así es, eso. Cuando nacen los dientecitos todos se fijan, tienen unos lóbulos de crecimiento. ¿Así va a quedar, doctora? No, no va a quedar así. Eso cerruchito, ¿cómo va a decir? Eso se alisa con la masticación y quedan perfectos, ¿sá? Bien. Pero hay un cambio y diferencia en los colores, en los tamaños. Los dientes de leche son más pequeños, los dientes permanentes son más grandes. Necesitan más espacio. Y si los papás tienen dientes grandes, los niños pueden tener dientes muy grandes. Por lo general es así. Así como se hereda la forma de la cara, la estatura y el largo de los huesos, también la forma de los dientes. También. Los maxilares estrechos, las caras finitas, maxilares estrechos se heredan. Bien. Y después tenemos que hacer el estímulo. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Claro. Y la prevención. Yo digo, si los papás sospechan algo o notan algo, que no se queden con una primera consulta. Porque muchas veces viene y dice, no, pero a mí me dijeron que espere hasta los 12. Bueno, si nosotros notamos algo raro, es la intuición de mamá o de papá. Hacemos otra consulta. Busquemos otro especialista a ver qué otra opinión nos da. Claro. Y después sacamos nuestras conclusiones. Totalmente. Me parece lo ideal. Bien. Para cerrar, a mí siempre me gusta, sobre todo cuando hablamos de los niños, que no son adultos chiquititos. Ustedes no son odontólogas generales, que también ven niños, ¿no? Así es. Si bien el odontólogo tiene un panorama general de todo lo que le puede llegar a suceder, especialmente los especialistas en pediatría, en niños, tienen la información necesaria para poder atender a esos niños, ¿no? Y hay que ir actualizando constantemente esa información, porque va cambiando constantemente y nosotros nos tenemos que actualizar para ir al lado y hacer crecer esos niños en salud. Claro. Siempre con diagnóstico precoz y con tratando de que más, menos es más. O sea, tratar de hacer lo menos posible para hacer crecer esa boca y conservar esa boca en salud. Bien, perfecto. Eso es muy importante, ¿no? Porque los papás llegan y dicen, ¿y no le va a hacer nada? No. Bueno, mientras menos hagamos mejor, la boquita está preciosa, ¿qué más? Claro. No hace falta, si la boca está sana, ahí sí tiene que quedar. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Las pueden encontrar, consultar. En Salta 747. Valcarce 37. Muy bien. Y mucha suerte. Gracias. Para todo este año. Vamos a la primera pausa en este especialista. Ya continuamos. Gracias. Laboratorio CIUFI. Análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio CIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165. Teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI. En Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar. Tratamientos anticaída, implantes capilares y técnicas FUE de última generación. Hace tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790. Hoy ingresando en www.centrocapilar.net.ar. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Segundo bloque de este especialistas. Y vamos a hablar acerca de lo que se conmemoró en el día de ayer que tiene que ver con el autismo y este día mundial. Para ello trajimos a un especialista en el tema y por supuesto es una gran amiga y como decía en el bloque anterior, buena vibra, buena energía para comenzar una nueva temporada en especialistas a través de la pantalla de Canal 4. Estamos junto con la licenciada Ana Laura Domínguez. Ella es fonaudióloga especializada en neurolingüística, especialista en bebés y en niños. Gracias Lau por estar con nosotros. Gracias Valle. Un placer. Éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias. Un placer. Un placer para mí. Venís con unas semanas muy moviditas. Sí, venimos. Tu especialidad también te convoca, ¿no? Y es un día mundial muy importante el del autismo. Y hace poquito terminé la diplomatura en autismo también, así que bueno. Y venimos de dar charlas en varios lugares con varios grupos de papás. Exactamente. Con esto del autismo. ¿Hay más diagnóstico de autismo o hay más personas que tienen...? O más conocimiento. Ajá. Y esto quiero dejarlo claro, ¿sí? El diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano. Hacer bien la diferencia. Porque hay mucho diagnóstico que no es autismo. Entonces el diagnóstico temprano, oportuno, desde como siempre lo hemos tratado. A los 18 meses ya podemos ver, cuando evaluamos los hitos del desarrollo, algunas banderas rojas. Entonces desde muy temprana edad poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque eso me va a mejorar un pronóstico. Nosotros tenemos una ventana terapéutica, que es antes de los tres años. Y hay que aprovecharla. Y de eso va a depender el diagnóstico diferencial. Porque de eso va a depender después el tratamiento, la terapéutica, la inclusión del niño, de la niña. Y toda la vida de esta persona con autismo. ¿Cómo se establece este diagnóstico? Bien. Primero vamos a hablar que el autismo son desafíos del neurodesarrollo. De neurobiológico, o sea de origen, tiene una base genética, digamos que es polifactorial. Tiene una base genética, una base metabólica, ambiental. Todavía seguimos y se sigue en investigaciones. Las causas. Las causas. Por eso se dice que es polifactorial. Desde que nace el pequeño, nosotros ya podemos advertir con ciertas conductas cuando hacemos la evaluación del neurodesarrollo. Desde que es pequeñito. Ya podemos orientar a las familias, orientar a los docentes para que puedan hacer esta pesquisa. Es importante saber que es una condición, no una enfermedad. Es una condición, no es una enfermedad, no es que se le da una pastillita. Es una condición que la podés diagnosticar o advertir antes de los tres años y te va a acompañar toda la vida. Bien. El diagnóstico se va a establecer oportunamente después de ciertas pruebas. Exactamente. O también en el crecimiento, digamos. El diagnóstico hay que hacerlo con un equipo interdisciplinario. No lo hace ni un solo profesional, ni en una sola sesión. Hay que observar bien para poder hacer este diagnóstico diferencial, que es lo que te decía recién. Porque ¿qué tiene en común el autismo, que tienen otros trastornos o otros desafíos? El problema es la comunicación y el lenguaje. Claro. ¿Sí? Y el problema es que estamos en la primera infancia y que tampoco se comunican del todo bien los... Estamos en la primera infancia, el niño está desarrollando recién la comunicación y el lenguaje cuando son muy chiquititos. Hoy, que ha introducido el tema de las pantallas desde los pequeños, desde meses, ya están con las pantallas. Y una, digamos, que de las banderas rojas que nosotros tenemos que advertir a los dos, tres meses de vida del pequeño, es el contacto visual y es esta sonrisa social. Pero la sonrisa social no es que apenas se ría, no. Es una respuesta cuando la mamá te mira, cuando la mamá abre la boca, cuando la mamá hace un gesto. Por eso siempre le digo a la mamá, miren a sus pequeños de frente. El niño tiene que reconocer caras. Entonces, si este pequeño está expuesto a pantallas desde muy pequeño, desde muy, muy pequeño, desde meses en el televisor, o con el celu, o poniéndole musiquita para que se calme, y no lo miro, ¿cómo va a empezar a reaccionar a las caras? Esto es importantísimo, el contacto visual, el responder al nombre. Esos son pilares fundamentales de la comunicación de un niño y que nosotros evaluamos en este diagnóstico diferencial del autismo. Y comunicación que va a estar como interrumpida también si yo no tengo estos parámetros, no lo miro a los ojos o le pongo una pantalla en el medio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que empezar a evaluar desde muy pequeño. Hay cosas, hay patrones que tenemos que tener en cuenta. O sea, no por un síntoma o una característica va a tener autismo. Hay un patrón que tenemos que tener en cuenta y que se tiene que dar. Con más o menos desafíos, porque ningún niño, adolescente ni adulto con autismo es igual al otro. Van a haber más o menos desafíos. Pero en grandes rasgos van a tener problemas en la comunicación, el lenguaje, la interacción social, patrones de conductas, actividades e intereses repetitivos, restringidos, estereotipados y trastornos en cómo procesamos la información que viene del mundo, que es este procesamiento sensorial, que va a estar en más o va a estar en menos. Eso se tiene que dar todo ese patrón para poder hacer un diagnóstico de autismo. Vuelvo a repetir, no por un solo, una sola característica o un solo síntoma, tiene autismo. O una sola sesión, ¿no? Porque pensaba también en los niños. Cuando son chiquititos, las mamás siempre decimos, habla un montón en la casa, en la casa canta, en la casa hace, en la casa juega, en la casa redemanda. Y acá nada. Y acá nada, no quiere hacer nada. O cuando está, no sé, a la tía no le contesta. Yo siempre les digo esto a las mamás. O sea, nos vamos a tomar súper tiempo para evaluar, para mirarlo, para yo me voy a tomar el tiempo. Para tirarme al piso, para mirarlo, para evaluarlo y para ver qué habilidades tiene y qué habilidades voy a tener que provocar con el tratamiento. Bien. Estos tratamientos tienen que ser individuales. Porque si yo voy a trabajar el contacto visual, si yo voy a trabajar el provocar algunas habilidades que no está, no las puedo hacer en grupo. Que esporádicamente, cuando ya logró ciertas habilidades, yo quiera trabajar, por ejemplo, la toma de turnos y los quiera hacer pasar de a dos, esporádicamente está bárbaro para la terapia me suma. Pero la terapia es individual. Claro. Y es importante esto de conocer, de dar información a las mamás, a los docentes, de cómo tiene que ser esta integración en la escuela, qué pasa cuando hay una crisis sensorial, cómo le tengo yo que también avisar o contar a sus compañeritos para que se dé realmente la integración. Es fundamental, ¿no? Porque en el consultorio, ¿cuánto pueden estar? ¿Una hora? Sí. ¿Una hora y media? ¿Dos? Una hora y media, 40, una hora. Pero es como un laboratorio, como decimos. Después viene la vida. Claro. El día a día. Y ahí todos estos protagonistas o adultos responsables que van a ayudar, ¿no? A que el tratamiento continúe fuera del consultorio. Es manejar la misma información es fundamental para tener éxito en los resultados. Exactamente, y el trabajo es con los papás en una primera instancia, sí o sí. Porque para provocar habilidades que este pequeño no tiene, yo necesito a los papás para que continuemos trabajando en casa. Entonces al papá hay que explicarle, hay que explicarle a uno por uno en forma individual y mil veces si es necesario. Lo mismo al docente. ¿Qué pasa si este pequeño o pequeña no soporta el timbre, el recreo, o muchas luces, o muchos estímulos? Por ahí estas conductas estereotipadas, el aleteo, el balanceo, el tocar algo, son conductas de autorregulación. Se desregula con tanta información que viene del mundo, no la puede procesar. Y a través de estos movimientos, él se está regulando, autorregulando. Entonces tampoco hay que reaccionar mal ante estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando esta crisis pasa en el aula, en el recreo? Entonces hay que bajar información a los docentes también, a los papás. O sea, es todo un equipo el que trabaja en la recuperación o en provocar estas nuevas habilidades en estos niños con desafíos, ¿no? Y hoy se está trabajando en esta inserción social, educativa de los niños con autismo. Y sí, nosotros tratamos de hacerlo el año pasado que tuvimos, que fui invitada para disertar con Levín. Y este año vamos a seguir haciendo, tanto desde el municipio como en forma privada, a los papás y a los docentes. Se impulsa mucho desde los profesionales, pero la sociedad sí lo está recepcionando también. O esto de los ruidos, de los bocinazos, de la música muy fuerte en lugares que por ahí pueden ser concurridos por muchos estudiantes, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa que es eso, cuando uno hace el diagnóstico diferencial, tiene que diferenciar, como la palabra lo dice, a qué perfil, qué perfil es este niño, adolescente o adulto. Porque no todos tienen el mismo síntoma, el mismo desafío. A algunos les puede hacer, los puede desregular algún procesamiento auditivo muy fuerte, a otros no. Unos pueden tener, por ejemplo, el tacto, todo lo que es la parte táctil desde ese lado sensorial descendida y otros no. Entonces tenemos que ver qué perfil tiene. Y ese perfil lo tiene que conocer la mamá, la docente, la escuela, como para poder trabajar. Qué le hace mal, qué lo desregula, cómo lo ayudo, si es que voy a tener niños integrados en mi escuela, en mi grado. Es que voy a tener, ¿no? Porque el acceso al derecho a la educación lo tenemos en Argentina. Exacto, exactamente. Así que la información es importantísima para tener un diagnóstico oportuno, un pronóstico y poder cambiar muchas veces este pronóstico. Claro que sí. Es importante ir también cambiando o adaptando el tratamiento que va a acompañar el crecimiento de este niño, porque también obviamente va a ir pasando por diferentes etapas y por diferentes intereses también. No en todas las edades este niño o niña va a necesitar las mismas terapias. Claro. Se han visto en muchísimos casos niños estresados de tanta cantidad de terapias. Entonces, el buscar el perfil sensorial, el buscar el diagnóstico, nos ayuda a ver qué tipo de terapia va con este niño. ¿Sí? Qué profesionales lo tienen que ver o estimular a lo largo de su vida. ¿Cómo vamos a ir cambiando esto? Es importantísimo no tenerlo toda la vida con los mismos profesionales, con la misma terapia. No, tiene que ir progresando. En una primera instancia, cuando es muy chiquitito, vamos a trabajar esto que es importante para desarrollar el lenguaje, que es la conexión, el mirar al otro, mirar a la otra persona. ¿Qué es comunicar? Que el lenguaje que hace comunica, comunica sentimientos, pensamientos, emociones y luego a través de la mirada, el responder al nombre. Es importante que un niño pequeño pueda imitar el que linda manito. Todas esas canciones que hacemos cuando tiene 7, 8 meses, entre el año, entre los 12 meses y los 18 meses, tiene que señalar, señalar con el dedo, apuntar con el dedo y con la mirada, cuando quiere algo, señalar para pedir y señalar para compartir. Estos son banderas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a observar a nuestro pequeño, a nuestro hijo. En todo ese primer año de vida ya podemos tener indicios y si no pasa nada, si veo que no reacciona, que no mira, que al año no están esas primeras palabras, consulto. Acuérdense de la ventana terapéutica. Esto de, pensaban cuando son tan chiquititos, ¿no? En la intención de que la mamá, el papá, el adulto que está a cargo, le dé algo, le preste atención, vaya a algún lugar, ¿no? Que te muestran con la mirada, que te llevan, que te agarran, que te bajan la mano. Exactamente. Buscan de alguna manera comunicar lo que quieran. El llanto va cambiando y nosotros como adultos, como papás, tenemos que ir identificando ese llanto. No es lo mismo el llanto cuando tienen sueño, cuando tienen hambre o cuando les duele algo. Y si está la pantalla o el televisor prendido todo el tiempo, ¿cómo voy a escuchar la necesidad de mi hijo? Claro que sí. Porque comunicar es interpretar y si yo no me comunico y no lo interpreto, ¿cómo el pequeño se va a comunicar o me va a interpretar? De todas maneras, como hablamos de que es una condición neurobiológica, si nosotros podemos identificar a tiempo, también vamos a poder empezar a intervenir tempranamente en estas habilidades y provocarlas y enseñar a los papás a provocar estas habilidades que nos están faltando. Y generar una condición de autismo que me permita desarrollarme social, educativamente y cuando sean más grandes también laboralmente. Exactamente. Bueno, lo hemos visto en algunas películas, no son personas inútiles, inaptas. No, para nada. Para nada. Tienen focalizados sus intereses pero pueden desarrollar. Pero es importante informar a los papás y es responsabilidad de los profesionales que no hay que perder el tiempo porque el lenguaje es lo que va a marcar esto que vos estás diciendo. Si tenemos un pequeño de seis años, no habla y no se comunica, ¿cómo hacemos con la lectoescritura? Si bien tenemos que ir adaptando, y eso es importante decirlo en la escuela, si ingresa un pequeño que todavía no tiene lenguaje, podemos empezar a trabajar con mecanismos alternativos de comunicación, aumentativos de comunicación, como los pictogramas, las agendas visuales, hay métodos de signos como el bimodal que usamos y que enseñamos para que este niño o niña se pueda comunicar. Hay que enseñarle a la docente, ¿qué pasa si este pequeño es no verbal o tiene muy pocas palabras? ¿Cómo le tengo que hablar? ¿Cómo tiene que ser la oración? ¿Cómo tengo que hablarle a este pequeño? Porque si yo le hablo con muchísimas palabras, no me va a entender. Entonces, tengo que saber, sí o sí yo tengo que saber cómo tratar a mi alumno, si tengo integrado. Y es fundamental darle alguna herramienta, darle entidad, no es que, bueno, es el calladito, no pasa nada, no me voy a detener ahí porque si no retraso el grupo, ¿no? Pasa muchas veces. Pasa muchas veces, pero si yo tengo, cuando tomo en la escuela a un niño integrado, lo tengo que tomar sabiendo que tiene un equipo que lo respalda y un equipo que tiene que asesorar a la docente. No es solamente la maestra integradora que va a ir o la acompañante terapéutico que va a ir unas horitas. No, le tengo que enseñar a la maestra, yo como fonaudióloga, cómo me tengo que comunicar con ese pequeño o pequeña, cómo le tengo que hablar, cómo tengo que hacer que me entienda. ¿Entiende? ¿No entiende? ¿Está afectado el lenguaje comprensivo, expresivo o solamente el expresivo? Todos esos datos los va a dar la fonaudióloga con la evaluación que haga. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Valle. Un placer. Un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? Sí, en Clínica Fátima y en Conciencia, que es en la Coronel Dávila, Ciudad de Nieva. Muy bien. Gracias, Lau, que tengas buena semana. Igualmente, éxitos. Vamos a la pausa, ya continuamos. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología, tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía en láser, cosmiatría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. En Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnicas FUE de última generación, Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.centrocapilar.net.ar. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Continuamos en Especialistas, este es nuestro tercer bloque y si vos querés enviar alguna consulta, mandar algún mensaje o ser parte de este programa, te comunicas con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, principalmente nuestra web www.mundobbcontenidos.com.ar, allí tenés todas las redes sociales y también la revista en PDF o el número de WhatsApp donde vas a poder recibir la revista en un formato de archivo liviano y seguro para que puedas leer tranquilamente cada uno de los temas donde nuestros profesionales nos van asesorando. El número es 388-421-5443 para que puedas pedir también o enviar tu consulta al profesional que estés buscando. Vamos a recibir en este tercer bloque a la doctora María Ballesteros, ella también es parte de nuestra red de profesionales siempre recomendados, es una doctora muy querida por nosotros y referente en su especialidad en nuestra provincia, ella es ginecóloga especializada en fertilidad, gracias por estar con nosotros Mari, un placer. Un placer para mí estar con ustedes y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos y sobre todo hablar de este tema tan particular que es súper actual, ¿no? Que tiene que ver con la infertilidad o con la fertilidad también. Así es, así es. Creo que hay muchas mujeres hoy interesadas en el tema por lo que precisamente tiene que ver con el cambio de paradigma en cuanto a lo que es la fertilidad de la mujer. Hoy por hoy las mujeres están posponiendo mucho el tema de la fertilidad y esta es una realidad que... Qué dolor de cabeza para ustedes. Y esta es una realidad que vemos de manera diaria, el tema de cómo la mujer está posponiendo, o sea, por temas laborales que tienen que ver por ahí con puestos mucho más demandantes en cuestiones de trabajo, cuestiones de estudio, viajes. O sea, la mujer hoy, digamos, prioriza muchas cosas que no tienen que ver específicamente con la maternidad y lo biológico particularmente no se modifica. Entonces, no solamente es un dolor de cabeza para nosotros, sino también muchas veces para las pacientes cuando llegan y a veces la falta de información hace que muchas veces se vean contra una pared al momento de buscar un embarazo porque es algo que desconocen en cuanto a lo que es el funcionamiento ovárico o demás cuestiones que tienen que ver con la fertilidad y que se desconocen muchas veces por completo. ¿La infertilidad se diagnostica o se establece cuándo? Normalmente es un diagnóstico que hacemos de manera retrospectiva. O sea, nadie debería considerarse infértil hasta no haber comenzado la búsqueda. Muchas veces pasa que llegan a la consulta buscando o que les solicitemos estudios para saber si está todo bien o con la intención de tener una garantía de que se van a poder embarazar. Y siempre les explicamos que no hay estudios que nos puedan decir si una pareja puede ser fértil o no. Siempre nosotros consideramos que una pareja es infértil cuando pasa el tiempo normal de búsqueda, que para mujeres que son menores de 35 años ese tiempo normal es de un año y cuando pasamos los 35 años se considera que el tiempo se acorta a 6 meses. Y ya para mujeres mayores de 40 años el tiempo es de 3 meses. Entonces cuando nosotros vamos pasando ese tiempo normal de búsqueda y el embarazo no llega es cuando se aconseja consultar al especialista en fertilidad. Y muchas veces uno lo pospone la maternidad o la planificación familiar hasta los 40 o hasta más de los 35 y recién ahí se entera que está en una edad límite. Exacto, esto es algo como hablamos al principio, algo cada vez más frecuente que tiene que ver con, como les decía recién, con cambios en la cuestión social que tiene que ver con el trabajo y demás. Y hacen que estemos posponiendo cada vez más esta búsqueda del embarazo. Y como recién les explicaba, la cuestión biológica del funcionamiento de nuestros ovarios no se ha modificado. Entonces las mujeres hoy en promedio están buscando acá en Argentina su primer hijo después de los 38 años. Entonces esto hace que más del 75% de las pacientes que van a buscar un embarazo termine haciendo un tratamiento de fertilidad. O sea, más del 75% de nuestras pacientes hoy tienen más de 35 años. Entonces esto nos denota este cambio social que estamos viendo sumado a que los porcentajes de infertilidad están aumentando. Muchas veces en la consulta, por ejemplo, dicen, no, bueno, pero mi abuela fue mamá a los 47 años. Entonces como que tenemos esa creencia de que porque familiares cercanos a nosotros fueron madres a edades avanzadas, como que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Y lo cierto es que está habiendo un cambio en cuanto a la infertilidad. No solamente vemos un porcentaje mayor de gente infártil hoy. Yo cuando empecé, por ejemplo, en esta área hablábamos que el 8, el 10% de la población mundial era infártil, hoy las cifras están llegando a un 20%, para que nos demos una idea. Y entonces esto hace que, digamos, como que tengamos una creencia totalmente errónea. Entonces como les decía recién esto de creer que porque mamá, abuela, fueron madres a edades avanzadas, nosotros también. Y lo cierto es que no es así. ¿Y hay algunos factores que van influyendo en la infertilidad? Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a sustancias tóxicas que se llaman disruptores endócrinos. Y aproximadamente hay entre 30 y 50 mil sustancias tóxicas que hace dos generaciones atrás no existían. Claro. Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con sustancias que tienen que ver con pinturas, tapizados y demás, que hacen que no solamente aumenten los índices de infertilidad, que es como recién les comentaba, sino que también aumenten los porcentajes de otras enfermedades, desde la endometriosis, desde cánceres. Entonces esto hace que la población hoy esté expuesta a un montón de enfermedades que hace dos o tres generaciones no las había. O no se presentaban de manera tan temprana. Por ejemplo, nosotros en la consulta estamos viendo chicas de entre 20 y 30 años con fallas ováricas. Claro. Y cada vez lo vemos más frecuentemente. Entonces por ahí son chicas que vienen a preguntar sobre temas de fertilidad. Y a lo mejor a los 20 y tantos estamos diagnosticando una falla ovárica oculta o una insuficiencia ovárica precoz, que a lo mejor a nuestras mamás, abuelas, eso no les pasaba de manera tan frecuente como nos pasa a nosotros hoy en la consulta médica. Y no se pensaba tampoco mucho en la fertilidad o en la infertilidad, ¿no? Era como algo que sucedía y como tenía que ser, iba a ser. Exacto. Y también tiene que ver con esto que hablamos de la edad de búsqueda. Porque a lo mejor nuestras mamás o abuelas buscaban a los 20, 25, y a lo mejor después tenían ciertas patologías que podían afectar la fertilidad. Pero como ya habían sido mamás, era algo que no cobraba tanta relevancia. Entonces hoy, por ejemplo, yo puedo tener una paciente que tiene endometriosis y encima busca embarazo. A los 40 difícilmente pueda llegar a ser mamá si no es con la intervención de una técnica de fertilidad. Entonces, tiene que ver con esto también de lo que les contaba del cambio en cuanto a la búsqueda de embarazo en la edad. El contexto, ¿no? Exacto. ¿Uno puede ser infertil temporariamente? No. La infertilidad es algo que, digamos, uno va a diagnosticar siempre, como yo recién les decía, de manera retrospectiva. Y puede existir también lo que es la infertilidad secundaria. O sea, podemos ser mamás y que después ya a la hora de poder buscar nuevamente un hijo, se presente alguna causa que nos dificulte el embarazo. Desde una trombofilia, una obstrucción tubaria. Pero no hay causas que sean como temporales y que después se solucionen, a menos que sea con intervención médica. O sea, por ejemplo, no sé, una obstrucción tubaria, una afectación de las trompas por una infección. Bueno, lo trato quirúrgicamente, miomas, pólipos. Y después la paciente puede recuperar su fertilidad, pero resolviéndolo desde el punto de vista médico, digamos. Claro, claro, totalmente. Pasa mucho esto de los casos en donde la búsqueda se tornó larga y los médicos no encontraban ninguna causa, ¿no? Para diagnosticar infertilidad. Después cuando la persona o la pareja se relaja o busca otros intereses, ahí también llega el bebé. Pero ahí directamente no existía ningún diagnóstico de infertilidad. Sí, y también tiene que ver mucho con el avance que ha tenido el área de medicina reproductiva. La medicina reproductiva empezó por los años 78, 80. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos estudios que nosotros pedimos que antes no los solicitábamos. Por ejemplo, estudios genéticos, cariotipos en las parejas que nos permiten hacer diagnóstico de causas de infertilidad que antes desconocíamos. Entonces, por ahí también se ha avanzado mucho en lo que es el área de fertilidad, el diagnóstico y demás, permitiéndonos también de manera más fina poder encontrar un diagnóstico para ofrecerle al paciente una solución. Claro, claro, totalmente. Bueno, la infertilidad entonces la vamos a diagnosticar después de una búsqueda activa. Exacto, sí, sí. O sea, después de un tiempo que según la edad de la mujer va a corresponder, como recién les decía, a ese año antes de los 35 o el tiempo a 6 meses cuando es mayor de 35 años. Y también después de haber hecho un chequeo de salud general positivo. Sí, siempre es importante, yo creo, enfatizar en el chequeo ginecológico que esté completo. Y también algo que se está hablando mucho en el área de fertilidad tiene que ver con los buenos hábitos o con los hábitos saludables. Antes a lo mejor no le dábamos tanta importancia a lo que era la alimentación, la práctica de una actividad física de manera regular. Y si bien, si existe una causa de infertilidad específica, no es porque yo coma mejor voy a lograr un embarazo. Pero hay muchos estudios que hoy nos hablan que las parejas logran o mejores tasas de embarazo en el contexto de tratamientos. Cuando, por ejemplo, tienen una mejor alimentación o, por ejemplo, pacientes que tienen endometriosis, que sabemos que es una causa de infertilidad, practicando una actividad física de manera regular van a lograr bajar mucho ese estado inflamatorio que genera la endometriosis. Entonces les genera una mayor probabilidad de embarazo. Entonces hoy se está como enfatizando y dándole más lugar a esos hábitos saludables para que la paciente comprenda que el sobrepeso, el sedentarismo, también son causas que van a dificultar el logro del embarazo. Y es una manera de prevenir también la infertilidad, ¿no es cierto? Exacto, también. No solamente, por ahí siempre asociamos que, bueno, la obesidad, el tabaquismo y todo eso con enfermedades cardiovasculares, pero hoy por hoy todos estos hábitos han ganado mucho terreno en muchas otras áreas de la medicina, donde también sabemos que es muy importante que los pacientes no fumen, hagan actividad física y demás, que nos ayuda también para el buen resultado reproductivo. Bien, la criopreservación o el congelar los óvulos va a ser también una manera preventiva de un tratamiento de infertilidad, si bien voy a ir a un tratamiento de alta tecnología. Exacto, exacto. Esto es algo que también las chicas hoy jóvenes están tomando más conciencia y cada vez se ven más en la consulta, las chicas que vienen buscando información sobre la criopreservación de óvulos. Hace 20, 15 años atrás no era una posibilidad guardar tus óvulos. Yo creo que con toda la difusión de la información que hay, las chicas exigen esa información. Entonces cada vez más no solamente buscan información, sino que están concretando los tratamientos de la criopreservación de óvulos. Y como decís María, es una forma, digamos, de que una mujer por una cuestión de trabajo, lo que sea, si decide posponer su búsqueda de embarazo y guardó óvulos a una edad óptima, va a tener más chances de tener un embarazo o un hijo con esos óvulos y a lo mejor no tener que pensar en lo que es un tratamiento de ovodonación como hoy muchas mujeres lo tienen que hacer. Bien, bien. ¿Hoy hay algún tratamiento que más se utilice, el más recomendado de fertilización asistida? Y todo depende de las indicaciones que te van a llevar a hacer el tratamiento. Claro. Sí, porque por ejemplo, hoy por esta búsqueda tan retrasada de la maternidad, la ovodonación, por ejemplo, es un tratamiento que ha cobrado una importancia muy grande en Argentina, aproximadamente de cuatro tratamientos que estamos haciendo, dos son con óvulos donados. Entonces eso pone de manifiesto este retraso de la maternidad que hablábamos al principio de la entrevista y siempre la indicación de tratamiento va a ir en función de los resultados de los estudios que nosotros les pidamos al paciente. O sea, es como un traje hecho medida. No hay como, vos decís, bueno, normalmente por ejemplo, sí, si vos decís, bueno, es una pareja que tiene menos de 35 años, tiene poco tiempo de infertilidad, probablemente pueda pensar en una inseminación. Si es una mujer que ya superó los 40 años, probablemente pueda pensar en ovodonación. O sea, hay cuestiones estándares, pero siempre va a estar en función del resultado de todos los estudios que le pidamos en la consulta al paciente. Y puede ser uno de los dos el que sea infértil en la pareja también, ¿o no? Sí, sí. Nosotros siempre consideramos que nuestro paciente es la pareja. Esto siempre lo decimos porque muchas veces por ahí viene la paciente y te dice, bueno, yo quiero que me hagas los estudios a mí y después veo y mi esposo. Entonces la idea siempre es hacerles entender esto, que no es buscar culpables de la infertilidad, sino buscar causas que puedan ayudarnos a encontrar un diagnóstico y un tratamiento. Y como siempre yo les digo, no es inusual que muchas veces se sumen factores que lleven a la infertilidad. No es inusual que yo tenga una baja reserva ovárica y mi esposo tenga, por ejemplo, una afectación en la calidad del semen. Entonces siempre es importante la evaluación integral de la pareja porque necesitamos de los dos para lograr ese embarazo. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mari. Un placer tenerte en especialistas. Gracias, gracias. ¿Me pueden encontrar, consultar? En CERE, en Ramírez de Velasco 549 y si no a través de redes sociales como Doctora María Ballesteros. Gracias. Buena semana. Gracias, María. Vamos a conocer la revista de especialistas. La última que podés conseguir, como te decía, en nuestra web en www.mundovebcontenidos.com.ar o en el teléfono que ahí figura en pantalla. Ya también tenés allí, por supuesto, el asesoramiento en cada uno de los temas de los profesionales que nos van brindando las recomendaciones necesarias en cada caso en particular. En este número tenemos al Día Mundial del Síndrome de Down como tema central y un montón de otros temas de salud en general, también cargados en nuestra web para que vos puedas consultar la guía de profesionales y los lugares sumamente recomendados de nuestra provincia para cuidarte y para cuidar a los tuyos también. Con esta información nos vamos a la pausa. Ya continuamos. Quédate ahí. Estamos en Especialistas. Vamos a ver. Laboratorio CIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio CIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmiatría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Continuamos en Especialistas. Nosotros vamos a recomendarte nuestra web www.mundobbcontenidos.com.ar. Allí podés ingresar y tenés todas las vías de comunicación para que puedas enviar el mensaje, para que puedas ser parte de este programa, para que puedas hacer la consulta de manera privada, porque de esa manera se la vamos a enviar al profesional. Cuando tengamos la respuesta, te la reenviaremos de manera particular, de manera en mensaje privado. Vamos a recibir también en este primer programa a Rodrigo Alatseme. Él es psicólogo, especialista en violencia de género y masculinidades. Es un licenciado, un psicólogo que queremos un montón. Gracias por estar con nosotros en este primer programa. Hola, Valle. Bueno, un placer de nuevo compartir acá. Un placer y muchas gracias que me hayas invitado. Ya uno se siente parte de todo el programa, de todo lo que tiene que ver con las temáticas, que siempre son muy interesantes, que vos querés difundir para las personas, siempre saber sobre lo nuevo en temáticas de psicología y en general de los profesionales. Así que bueno. Por supuesto. Vamos a hablar de un contexto nuevo de vinculación, de amor, que tiene que ver con ir dando o haciendo este vínculo a modo de construcción en migajas. Exactamente. A ver, el breadcrumbing tiene que ver con un anglicismo. Usamos muchos anglicismos hoy en día, por ejemplo, stalkear, chat, mail. Y son palabras en idioma inglés que uno ya entiende y le da el significado. Bueno, esto que vos decís, las migajas, ¿no? Migajas de pan, que se conoce ahora como el breadcrumbing, tiene que ver con una forma en particular que tienen las personas en conectarse con las otras, en enviar mensajes que son intermitentes. Es una forma de relacionarse como que el que está de un lado lo percibe como que tiene una gran expectativa que se va a formar una relación. Y la otra persona, la que deja las migajas de pan, así viene la metáfora, tiene que ver con nunca llegar a establecer un vínculo afectivo de forma seria, de forma sólida. Pero tampoco puede dejarla a la persona, es como que la tiene en el medio. Esto es como que te voy dando de a poquito algo que te mantenga cerca mío. Pero tampoco te pongo a mi lado o establecemos un vínculo verdadero y tampoco te dejo ir. Exactamente. Te mantengo continuo ahí. Por eso es esta intermitencia, ¿no? Esto de que me desaparezco unos días, te contesto al otro día, dos semanas después, o todo el día estoy mandándote mensajes, por ejemplo. Claro. Eso sería una forma de conectarse así, ¿no? Con migajitas, dejando unos pedacitos ahí. Todo el día estoy mandándote mensajes, pero no concreto nada en definitiva. Tal cual. O me desaparezco un tiempo y después vuelvo con la misma intensidad. Como si nada. Como si nada. Como que acá no pasó nada. ¿Puede resultar una forma violenta también de... O una forma de ejercer violencia el vincularse de esta manera? Yo creo que, bueno, depende justamente quién lo esté utilizando, ¿no? Si la personalidad es narcisista, seguro que va a tener una metodología, una intención de causar un daño, ¿no? Porque se está privilegiando esta persona sobre la otra. No va a ser lo que hablábamos la vez pasada justamente con la responsabilidad afectiva, ¿no? No va a tener esto y se va a privilegiar esta persona. Ahora, si yo soy emocionalmente inseguro, por ahí no me puedo definir, entonces como que no sé qué hacer con esta persona. Va a depender justamente el caso, pero puede tomarse como una forma de violencia psicológica. Claro, claro. Porque en el medio de este migajeo de ir dándote de a poquito algo que te mantenga cerca mío, no soy claro tampoco en mis intenciones, ¿no? Y el no ser claro o el no ser responsable sabemos, ¿no? Que es un tipo de violencia psicológica. Tal cual, porque si la real intención es mantenerte ahí, pero no avanzar ni dejarte ir, sí. La otra persona que por ahí está enganchada afectivamente va a sentir estos vacíos, se puede deprimir, puede tener ansiedad, ¿no? Esperando a ver qué pasó, qué hice de mal, por qué no se conecta a un nivel de concretar todo lo que viene diciendo. Están esas inconsistencias constantes. Entonces, por ahí, la persona que está del otro lado recibiendo esas migajas, obviamente su autoestima, su personalidad, su subjetividad se ven afectadas. Totalmente. ¿Y hay algún patrón en esas personas propensas a recibir migajas? Yo creo que tiene que ver mucho, sí, con estilos de aprendizaje, modalidad de vincularse, ¿no? Porque, imagínate que alguien que está con una autoestima alta, sabe lo que quiere, también va a poder justamente registrar si la otra persona le está dejando esto, ¿no? Así, esta inconsistencia, este sabor a mucho y a nada a la vez. Entonces, si yo tengo una buena autoestima, justamente voy a poder detectar eso rápido. Ahora, si yo vengo de relación tras relación, de no haber elaborado, de haber sufrido muchas cosas de chico, con mis padres, o también esto puede suceder en el matrimonio, en exparejas, ¿no? Puede justamente comprometer esto a la personalidad, a verse violentada, pero sin registrar eso, ¿no? O sea, va a haber todas sus actividades afectadas. Se me ocurren como dos ejemplos claros, que no sé si lo son, pero lo que antes llamábamos el amante o el amante, ¿no? El segundo, la segunda, que mantenías todo el tiempo, o el narcisista o el migajero, le digamos. Tal cual. Mantenía todo el tiempo ahí con la promesa de que en algún momento se iba a separar. Y ese momento jamás llegaba, y capaz que llegaba otro hijo, y capaz... Hemos conocido muchísimas historias, y seguiremos conociendo, ¿no? Acerca de estas promesas de amantes que nunca se concretan. Tal cual. Ahí tenés un gran ejemplo en lo que son estas relaciones paralelas, por ahí que la otra persona, la que está comprometida, puede saber muy bien que no se va a desvincular, pero te tiene afectivamente... Claro, pero me encanta tenerte ahí. ...enganchado. Entonces, como que, bueno, cada vez que siento que te estás yendo, te vuelvo a mandar mensajes, me vuelvo a conectar, o hago alguna acción... O te vuelvo a prometer. Exactamente, que te dé esperanza. Justamente eso. En esas promesas, en esto, te volvés a reconectar. Claro. Pero, justamente, ahí viene lo dañino que quedas en el medio, afectado a nivel de esa incertidumbre, ¿no? Que muchas veces se traduce en ansiedad. ¿En ansiedad que va a tener que ser tratada después, con algún marco apropiado, digamos, para volver a tener la confianza en los vínculos? Y hay ciertos grados, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver el tiempo que estuviste en una relación así. ¿Qué cosas atravesaste antes de esa relación? O si venís atravesando este tipo de relaciones constantemente. Seguro que puede haber, en este caso, un deterioro muy grande, en el cual tengas que hacer algún tratamiento, probablemente psicológico y psiquiátrico, si es que tenés una sintomatología muy aguda. O, a ver, dependiendo justamente de esa sintomatología aguda, si es ansiedad o depresión, llevándolo siempre con los casos más frecuentes. Claro, claro, totalmente. El otro ejemplo que se me viene muy a la cabeza son las relaciones actuales o la manera actual de vincularse en donde no hay responsabilidad afectiva, o no hay un título, o no hay un compromiso real, pero a la misma vez hay una intención de estar con la otra persona, pero mientras a mí no me moleste, mientras, no sé, en los tiempos que yo pueda, termina siendo así, ¿no? Bueno, mi soledad es la prioridad, es como... Sí. O mi paz mental, la usamos un montón a eso. Tal cual, ahí tiene que ver con este individualismo que vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, en esta sociedad que se hizo tan individualista justamente, siempre la tendencia va al registro o al autocuidado con respecto a lo que yo siento, yo quiero, yo deseo, y no registrar lo que el otro justamente, a ver, está proyectando, ¿no? Es como que, bueno, mi camino va a ser mi camino, y si te dejo las migajas, bueno, y te enganchás, problema tuyo. Claro, tal cual. Pero ahí justamente pasa esto, porque ese sería un problema. O sea, si yo me involucro afectivamente, también tengo que ver qué está pasando conmigo ahí. Claro. Tenemos como los dos extremos, o hemos pasado de los dos extremos, del vínculo afectivo en donde antes, ¿no? Uno se entregaba y se postergaba totalmente, y ahora en donde uno protege esa soledad, esa individualidad, esa paz mental que necesita, y en el medio hemos dejado de registrar a la otra persona que necesitamos justamente para vincularnos. Los vínculos, como lo escuchaba el otro día Martín, tienen que ver siempre con un otro, ¿no? Siempre vamos a vivir en una sociedad, vamos a vivir en este contacto constante con alguien. Entonces, a ver, en el amor específicamente, esos vínculos, para mí, tener lo más saludable posible va a ser justamente tener salud mental. Ahora, si yo me involucro constantemente en esas intermitencias, y mi salud mental probablemente se vea afectada. Pero la vinculación siempre va a ser con un otro. Estas migajas de pan siempre son justamente para alguien que las quiere recoger. Claro. Entonces, la pregunta para el que las recoje es ¿por qué yo las recojo? ¿Por qué estoy siempre recibiendo esta inconsistencia de sentimientos, de acciones? ¿Me merezco eso? Y bueno, el que lo está aplicando, si un narcisista, obviamente no me va a llevar el apunte, pero... No me importa y agradece que te las dejo. El narcisista no registraría esto. Pero las personas que son emocionalmente inestables, que son inmaduras, sí van a registrar porque por ahí no están justamente captando el daño que están provocando al otro, en tenerlo en esta intermitencia. ¿Y cómo se hace para dejar de recoger esas migajas de pan y poder cambiar a la construcción de un vínculo sano? Bueno, para mí, si hay una herramienta que tiene que ver con lo que nosotros siempre trabajamos con los pacientes, tiene que ver con la comunicación asertiva. Eso quiere decir que nos vamos a sentar realmente cara a cara y poder hablar a dónde va esto. Claro. O sea, cuál es tu deseo, cuál es el mío, y permanecer firme ahí. Y ahí también hay otro problema, ¿no? Porque el comunicar en un vínculo, si estamos hablando de un vínculo afectivo, el comunicar, qué es lo que a mí me está pasando, también da miedo hoy, o en los vínculos que se van formando hoy, porque si yo digo mis sentimientos, o el otro se va, o el otro se ofende, o el otro se espanta. Estamos ahí como en una incertidumbre de no querer hacerlo por determinadas cosas. Hemos perdido la confianza, ¿no?, de eso. Exactamente. Por eso, hoy en día, la única forma que hay de romper este tipo de situaciones es uno limitándolo al otro. O sea, tiene que ver con esto. En realidad, ¿yo qué quiero de proyecto de vida? Si quiero transitar con esta persona, cuáles son las parejas o el estilo de pareja que a mí me gustaría tener en base a lo que ya vengo atravesando en mi vida. Son preguntas muy terapéuticas también. Claro. Porque justamente nos posiciona en el aquí y ahora de mi vida en particular. O sea, ¿qué quiero? ¿Tener a esta persona que me dé esa intermitencia? O bueno, se lo planteo y rompemos con esto que viene hace rato girando. Y me arriesgo a que la respuesta sea positiva o negativa. Exactamente. A darme un choquetazo o a empezar a construir un buen vínculo. Justamente hoy en día, como que se tiene mucho miedo al fracaso, ¿no? Al equivocarse, al ser vulnerable. ¿Qué van a pensar de mí, claro? Eso. Están las redes, ¿viste?, que hoy en día te tildan de muchas cosas o opinan. Entonces, antes lo que no registrábamos a ese nivel, hoy sí es importante. Pero me parece a mí que vivir con los errores, vivir con esta cuestión de lanzarse, de buscar lo que uno desea, es lo saludable. Después se verá. Probablemente hasta te hace un favor la otra persona dejándote ir. Después de mucha terapia me voy a dar cuenta que era un favor. Sí, la verdad que es mucha terapia. Si no me habrán hecho... El poder construir, ¿no? Un vínculo sano, ya sea así, desde el dolor o desde el choquetazo o desde el que verdaderamente me di cuenta y en esto quiero invertir, nos va a cambiar la vida, ¿no? Más allá de que funcione o no funcione, pero verdaderamente en el corazón de cada uno se va a sentir diferente. La brújula acá tiene que ver con los límites subjetivos. Esto me hace daño, no me hace daño, me siento violentado, ¿no? Yo creo que son preguntas claves como para ver dónde estoy parado, porque si no puedo dormir, no puedo comer, no puedo pensar, no puedo desarrollar mis tareas cotidianas, ahí no es la cosa. Claro. Ahí no está fluyendo, no se entiende como algo que me nutra, ¿no? Recíproco. Porque yo creo que ahí está la clave. Si yo siento que le voy a dar todo a esta persona y esta persona me la va a dar a mí y el intercambio es justo, yo creo que ahí la brújula está más calibrada. O no tengo el miedo ese, que también se ve mucho hoy, ¿no? Que si escribo, soy intensa o soy intenso. Que si no escribo, que mejor demoro en contestar. O por qué me demoro en contestar si antes me contestaba cada tres minutos. Esa es la inmediatez que necesitamos en la comunicación, que a veces entiende que otras veces nos genera un nivel de ansiedad tremendo. Claro, porque justamente ahí está esa dinámica, ¿no? Que la otra persona que te está haciendo esto justamente te hace dudar de vos. Claro. Y te empieza a calificar, no, estás muy intenso, estás muy intensa. A mí me gusta llevar la relación más despacito. ¿Y qué es despacio? Te respondo de acá a tres días, una semana. O todo el día te mando un mensaje. A ver, ¿cómo son las relaciones? Es un ibuprofeno cada ocho horas. Claro. Si vamos a hablar de redes, digamos, ¿no? Sí, tan claro. No, pero pasa mucho eso. No es que... Yo creo que en todas las edades y en todos los tipos de vínculos estamos como mucho más enganchados con las cosas que vemos en redes que quizá con el vínculo que estamos construyendo con el otro. Por eso también es importante traer esos ejemplos y apropiarlos a ver a mi realidad, a mi vínculo. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo siento? Exactamente. Hasta en las mismas parejas y los mismos matrimonios existe esto. No es solamente para aquellos que se encuentran por fuera, sino también a los que están adentro. Porque en un matrimonio puede ser solamente esta falsa compañía, pero casi nunca están. Lo que se promete no se cumple. Pero siempre fue así. No tiene que ser así. Claro. Bueno, ahora le ponemos ese nombre, ¿no? Pero cuando se trata de eso, la intermitencia existe también en las parejas. en esas relaciones. Claro. Y esto que te decía, él siempre fue así, ella siempre fue así, histérica, intensa. Eso. Él siempre fue así, colgado, no contesta, no escucha. Yo siempre lo tengo que buscar, yo siempre la tengo que buscar. Claro. Y capaz que antes no me preocupaba, pero ahora sí me incomoda y me gustaría que lo modifiquemos. Sí. Ahí es cuando ya las parejas empiezan en este automatismo, en el cual, bueno, es normal, ¿no? Después de mucho tiempo, caer en esos baches y hay que actualizarse. Entonces, bueno, a ver, hay que ver qué hay del otro lado también. Claro. Porque es muy fácil desconectarse con este mundo tan rápido, ¿no? Tan mecánico a veces. Totalmente. Es muy importante poder evolucionar en los vínculos. Sí. A ver, como toda la sociedad va evolucionando, también nosotros nos vamos acoplando en el sentido de las parejas, de la forma de conectarnos, de decir los sentimientos. Y sí, hoy en día tenemos que actualizarnos a diferentes dinámicas que antes ni las pensábamos. Porque estar pendiente de mensajes o de llamados antes no era constante, ¿viste? Era mucho más difícil ubicarse o más fácil, no sé. Pero hoy en día porque nos quedamos prendidos esperando siempre eso, ¿no? Esa expectativa de que nos va a mandar mensajes, nos respondió, nos vio los mensajes, ¿no? Entonces ahí es donde se arman estas dinámicas. Que antes por ahí no era tanto el problema. Sí. O uno no tenía tanta ansiedad de ver, de hacerlo, o el nivel de reclamo. Ya va a venir, ya va a llegar, ya lo veremos. Sí, tal cual. Antes como que estaba un poco más programado en esto de las esperas, en que sabías que no había una comunicación inmediata como ahora. Ahora la inmediatez juega un papel preponderante en las relaciones. Y la inmediatez, como para hacer el paréntesis y salvarlo, la inmediatez no tiene que ver con que yo te responda al tiempo que vos quieras, sino que vos sepas que está todo bien, digamos, y que me preguntes lo que me preguntes, yo estoy haciendo determinada cosa y en cuanto pueda te voy a responder. Exactamente. A ver, en este momento, si te mandan un mensaje a vos, probablemente no puedas responder. Como cualquier persona en su trabajo, cuando tiene sus actividades, no puede responder. Y eso no significa que te estén dejando las migajas. Claro. Ahí ya depende mucho cómo uno procesa sus datos, sus emociones, y así se maneja también. Pero en esto del acoplarse de las parejas, cada una tiene su estilo. El punto es si yo hago esta metodología, entonces sí estoy dañando a las personas. Y si yo me engancho con esto todo el tiempo y también voy a terminar en esos círculos, como te decía, que son interminables a nivel afectivo, me llevan mucho tiempo y me engancho y me maduré y en estas cuestiones cíclicas de que te dejo o no te dejo y me pierdo ahí, bueno. Y totalmente. Y a mí me parece hermosa o muy gráfica esta metáfora de la migaja, porque de amigajas uno no construye nada. No llega nunca ni al miñón, ni al bizcochuelo. No, pero ¿qué te da la migaja? Ni al cimiento de nada. ¿Qué te da la migaja? Expectativa, esperanza. Exactamente te da eso. Vos comés un alguito. Voy tirando. Exactamente. Voy tirando hasta llegar a la cena. No es que te morís de hambre, pero comer migajas tampoco es lo óptimo. Por eso esa metáfora, ¿no? Que no es que no te da nada ni te da todo, sino que te deja los pedacitos así y son esto, ¿no? No, pedacitos de emociones, pedacitos de promesas, todo intermitente. Por eso justamente uno, si está enganchado en eso, como que si no toma una decisión rápido, se puede ver afectado, o sea, bastante en su salud mental. Muy bien. Muchísimas gracias, Rob. Un placer. Gracias, Valle. Y bueno, te deseo todos los éxitos en este nuevo ciclo, como siempre. Gracias. Un placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? En mis redes sociales, como Rodrigo Alatseme, así. Ahí estamos, a pleno. A full. Gracias. Con Rodrigo llegamos al final de este, Especialistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa queda subido en todas las plataformas digitales de Canal 4 y de Especialistas en el canal de YouTube de María del Valle Fermi. El programa se emite los miércoles a las 2 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos la repetición. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.